Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Con la propaganda para que Kylian Mbappé gane su primer Balón de Oro, hasta el mismo Kylian Mbappé ha confesado recientemente que merece ganarlo, cosa que me da risa. Lo cierto es que está el tema que arde. Atención a esta noticia bomba de última hora, palo histórico a Francia y a Kylian Mbappé. Una fuente deportiva muy importante y cercana a la revista France Football acaba de informar que Messi va a tener una ventaja aplastante en las votaciones por el Balón de Oro con Kylian Mbappé, que va a quedar segundo. La misma fuente da por hecho que Messi va a ganar su octavo Balón de Oro, Kylian Mbappé va a quedar segundo y tercero Erling Haaland. A mí lo que más me sorprende de todo esto es que Erling Haaland quede tercero. En mi opinión, el crack noruego con el triplete que ha ganado tendría que quedar segundo, quedando Kylian Mbappé en el tercer puesto. Pero bueno, lo más importante es que Francia y la revista France Football se rinden por fin a Messi y reconocen que el astro argentino es el mejor jugador de todos los tiempos, entregándole su octavo Balón de Oro. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.